Cuando los hijos de Spider-Man derrotaron a Morlun, este increíble suceso ocurre en el cómic Spider-Man Alive Story, donde Cleo y su hermano gemelo Benjamin, fruto de la mort entre Mary Jane y Peter Parker, se ven obligados a enfrentarse a Morlun para proteger a su madre mientras Peter se encontraba en Nueva York, enfrascado en una batalla con Iron Man quien intentaba arrestarlo por oponerse al acta pro registro de héroes. Sorprendentemente, aquellos gemelos descubren que Morlun es vulnerable cuando está en pleno proceso de alimentación, a pesar de que su padre les había asegurado que era prácticamente invulnerable. Y Benjamin ideó un ingenioso plan para debilitar a aquel formidable personaje, permitiendo que Claire lo golpee con un árbol mientras estaba alimentando de Benjamin, lo cual resulta en una herida mortal para Morlun. Y en sus últimos momentos, este personaje se preguntó cómo fue posible que lo derrotaran con tanta facilidad, dado que creía ser invulnerable. Y esta asombrosa situación ilustra la valentía y la astucia de los hijos de Spider-Man, quienes encontraron una manera ingeniosa de vencer a un enemigo aparentemente invencible. ¿No encuentras que es un dato verdaderamente asombroso?